Música Yo prefiero que exactamente que nos hagan al aeropuerto y por la zona de las chanas, de los barrios, pues hacerlo por el centro de Navas es una verdadera barbaridad Hombre, el centro de Granada lo veo bien comunicado y lo veo que ahora mismo tiene medios para ir entonces sería mejor por barrios como la chana, la zona sur Quien tiene el centro también pero que llegue a los barrios Hombre, claro, yo creo que sí, es más prioritario, ¿no? Onde no hay, ahora por el centro hay buena combinación pero bueno, también se podría hacer Hombre, yo creo que es bueno que llegara aquí a la chana sobre todo Santa Fe, Chauchina, todo eso yo creo que sería importante más que el centro de Granada porque bastante colapsado está allá El metro debería pasar más por los barrios porque el centro es pequeño y como está el tema de los autobuses que pasan continuamente no tiene mucho sentido Los barrios si están más aislados que tienen que bajar una distancia por ejemplo, donde vivo yo tengo que bajar una distancia grande para coger el metro Prefiero que pase por aquí porque nos viene bien a todos los que vivimos aquí incluso más abajo ¿vale? porque ha pasado toda la vida creo que es lo correcto que pase por aquí a los barrios, al aeropuerto y a tal ya que es la zona del centro pues tiene más comunicación a través del bus y a través de otros servicios claro, por supuesto entonces prioridad a los barrios donde no llega Hombre, yo creo que siempre para que sea beneficio de mayoría porque se beneficie la mayoría, no la minoría, claro El centro yo creo que está asustido con los autobuses por ejemplo, este que viene por el 4 el 4 que coge toda la ciudad por medio y llega hasta el PTS Yo creo que sería mejor por los alrededores porque si la gente se tiene que trasladar a los pueblos y al aeropuerto quizás sería mejor ya por el centro hay un metro y ya para, no sé ya se amortigua un poquillo la cosa entre el autobús, el metro del centro y el metro por los alrededores que yo creo que le vendía bien a la gente que vive por la afuera Bueno, pues si aplicamos la lógica yo creo que la necesidad es que alguien que vive a más metros de la ciudad pues necesite coger el metro y la gente que ya vive en el centro pues no tiene esas necesidades Los barrios que no tienen esa accesibilidad al metro deberían de tener más derechos que directamente ir al centro entonces yo por mi parte sí preferiría más que pusieran el metro Pensando en la gente y en la comunicación pues mejor que esté más comunicado los pueblos en verdad porque al fin y al cabo aquí hay más transporte, más opciones o sea, dar más opciones aunque vaya a quitar mejor dar más opciones Pues a ver, yo por ejemplo soy de un pueblo entonces los autobuses pasan cada hora entonces sí hay que darle prioridad es mejor a la gente de los pueblos que depende mucho de los autobuses que son malísimos la verdad Claro, yo vivo por ejemplo aquí en la ciudad aquí en el centro y también daría prioridad a los pueblos porque aquí al fin y al cabo tú puedes ir andando tenemos otros medios como el autobús el metro igualmente te deja también en zonas que son cercanas entonces no sé Yo lo haría por los barrios porque se comunicaría mejor los distintos a zonas de Granada ok Ok ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!